Una voz, esto es una voz contra más de 200, contra millones de voces que vemos aquí en el mundo exigiendo libertad y democracia. Esto es desobediencia civil, esto es rebelión contra la piranía. Y a Nicolás Maduro, que no es presidente y que no representa nadie, tenemos que sacarlo. Y la exigencia que le hemos hecho al gobierno peruano, es que tiene que expulsar a cada representante de la piranía. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! Nuestro objetivo en esta embajada no es venir a protestar y a ir tan fuera. Nuestro objetivo es ser testigo de la expulsión de estos delincuentes. Es decidir, es decidir, es decidir que Maduro entreguen el poder y paguen la cárcel por todo lo que ha hecho. Nuestro objetivo es la embajada, esta embajada hay que tomarla. Todas las embajadas que son territorios venezolanos, pero los venezolanos hay que tomarla. Embajada tomada, territorio liberado, territorio conquistado por la libertad de la democracia. Entonces yo nos llamo a que multipliquemos el mensaje, a que conozcamos a que cada día, cada segundo, cada hora, lleguen más y más venezolanos acá. A que en el mundo sepan que los venezolanos en Perú estamos en resistencia, luchando, luchando hasta lograr la salida de la terapia. Fuera el Perú, fuera los negociantes, fuera la terapia. Fuera el Perú. 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 Gracias.